Guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Señoras y señores, se enfrenta Boca contra Ferro 16 avos de la Copa Argentina Y bueno, a ver, el último campeón se enfrenta a Ferro Boca viene bien, esa es la realidad Viene envalentonado después del título obtenido Así que... No, y aparte es el último campeón de la Copa también Argentina Así que creo que va a ser un partido... Trabado, que Ferro va a meter todo Es que tienen que meter todo Pero finalmente la victoria se la va a llevar Boca Juniors ¿Por cuánto? No lo sé 2 a 0, 3 a 1 quizás O 3 a 0, tiene entre esos resultados Pero para mí va a ganar Boca Le va a costar un poco al principio Pero en cuanto rompa el 1 quizás ahí ya está Va a ser todo para el equipo bostero Así que bueno, amigas, amigos Veremos a continuación si tengo razón o no Porque capaz Ferro da el batacazo Y amigos, que vengan esos memes Y bueno, amigas, amigos Antes de arrancar con las reacciones Quiero recomendar la mejor aplicación de fútbol Estoy hablando de OneFootball Que en ella, amigos Van a poder tener toda la información De su equipo favorito De su jugador favorito Toda la información del mercado de pases Información fidedigna Tienen también un montón de ligas Para poder ver en vivo En HD Y de manera gratuita Les voy a dejar acá abajo En el primer renglón de la descripción El link para que le den click ahí Y se lo descargan Es completamente gratuita Y van a estar informados Acerca de todo el mundo del fútbol Así que bueno, amigas, amigos Ahora sí Sin más preámbulos Vamos con la reacción Ahí, reventá Pero reventá Uy, solo Villa Solo Villa Rompió el arco Yo pensé que estaba cerquita Cerquita La hazaña de Ferro Porque a lo mejor Si lo forzaban en penales Bueno Si bien Boca Es Muy bueno en los penales No sé Es fútbol Todo puede pasar Pero no, ahora ya está 1 a 0 de Boca Ya está Partido liquidado Ya Ferro sin piernas Qué buen pase Y Villa con la tranquilidad Que para la bocha Creo que la acomoda dos veces Haciéndose espacio Ahí ya Y rompió el arco Oh Y volvieron a Ferro La puta madre No, igual está bien Resultado pero Re contra justo Era Era un monólogo de Boca Para mí ya Era aguantar el cero De Ferro Y listo Y bueno Y a confiar ¿No? Pero no, ya está Amigos, para mí Lo digo ahora En 33-55 El segundo tiempo 1 a 0 Boca Ya está partido liquidado No es por subestimar a nadie Pero por cómo venía El desarrollo del partido Esto para mí Sepulta el partido Lo sepulta el encuentro Porque Yo ya siento que Ferro Estaba sin gambas Estaba aguantando Estaba probando Y Boca Estaba sacando diferencia A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Rosy no! No te la puedo creer ¿Qué le dio en la cara? En el hombro Habilitados ¡Ay! Ganó la espalda Mirá vos No puedo creerlo ¡Y Rossi! ¡Ay guacho! No, no Si lo empataba Dios Iba Se iba a poner muy picante El partido Estos últimos 10-9 minutos Pero no, amigo Este Rossi, boludo Bueno Todo indica que ya está Amigos Boca está A ver acá De nuevo ¡Uy! Amigo No Le definió a Rossi igual ¿Eh? Rossi estaba bien parado Cubrió bien Pero si la bocha Iba un poquito más esquinada Capaz entraba Todo de boca, amigos ¡Ah! El milagro me parece que Hoy no será No, pase a nadie Ya está Chuy, está sangrando ¿No? La cancha derecha Quedó corta Quedó en el medio Por detalle Ganó Saca Rocky Saca Rossi Y ya está, amigos 50 minutos Ha ganado Boca Defendiendo Su título Eh... A ver Conclusiones Esperen que bajo el volumen Les decía Conclusiones Amigos La verdad que fue un partido Bastante Trabado Para Boca No se lució Pero obviamente Las individualidades Y la chapa de campeón Para mí Les sirvieron mucho Para terminar Llevándose esta victoria Ferro La verdad que fue Dignísimo Lo que hizo Al menos para mí Recordemos que está Enfrontándose Al último campeón argentino Y la verdad que Le ganaron 1 a 0 Y sobre el final Y mirá Las últimas bochas Ferro se hizo Ahí Partícipe del juego Así que la verdad que Felicitaciones acá para Ferro Felicitaciones también Para la gente de Boca Así que Bueno, amigas Amigos Nos estaremos viendo En unos días Con un video nuevo Con más fútbol Y nada más que agregar Hasta la próxima